Hola, doctor, qué gusto poder saludarte. Ya ves, Ana Yurka anda en el mundial, por eso me deja hablar contigo, si no se pone celosa. Pero bueno, hoy hay un tema que a mí en lo personal me llega mucho porque dos personas muy queridas y cercanas a mí sufren de artritis. Entonces vamos a hablar de ese tema contigo y aquí te tengo la primera pregunta que es de Regina Martínez. Checala, doc. Mi mamá sufre de artritis. A mí ya me empiezan a doler las manos. ¿Cuáles son los primeros síntomas? La buena noticia es que va a haber diferentes tipos de artritis. Generalmente cuando vamos teniendo mayor edad podemos tener más artritis por el uso de nuestras articulaciones y también hay un problema reumatológico, que es el mismo cuerpo atacando a esas articulaciones. Para las dos generalmente empezamos a tener dolores al momento de tener movimiento, pero muy importantemente la que es genética, reumática, la que se pasa de persona a persona, esa tiene que ver con otras cosas más. Tenemos otros rashes, malestares, problemas de los riñones y otras cosas que no nada más es de la articulación. Entonces hay que ver muy importantemente de dónde está viniendo para poder realmente resolverlo. Muy bien. Y bueno, ahora vamos con la siguiente que es Bárbara Lastre. Hola, doctor. ¿Es verdad que el clima afecta a la artritis? La buena noticia es que sí, un poquito. No es que lo ponga peor o mejor, pero al momento que nosotros tenemos las articulaciones podemos llegar a tener mucho más dolor al momento de estar en un lugar frío y seco. Por otro lado, si estamos en un lugar mucho más calientito como los trópicos o por ahí de Miami, nuestras articulaciones pueden doler menos. Por eso es muy importante, si nosotros estamos teniendo esto, ver qué temperaturas nos puede ayudar para poder mejorar los dolores que nosotros estamos teniendo por las articulaciones. Ok. Bueno, saberlo. Siempre en el calorcito todo es mejor. Ahora vamos con la siguiente que es de Elena Martínez. Doctor, ¿qué puedo hacer para aliviar las comestias de la artritis? Es muy importante saber qué tipo de artritis estamos tratando de crear y realmente probar, realmente tratar. La importancia aquí va a ser que si es lo que es la osteoartritis o también la reumatológica, el movimiento, aunque va a doler mucho, es importantísimo. Al momento que dejamos de movernos, esto puede crear un problema. Otra cosa que funciona muy bien es la acupuntura. Esto puede hasta disminuir los dolores crónicos que nosotros estamos teniendo. Y la tercera definitivamente es el control del dolor por medio de medicamentos. Hay medicamentos que nos van a ayudar en ese momento a quitar la inflamación y lo que está pasando y otros más que van a controlar si es más reumatológico, como el lupus, que nos pueden ayudar para mantener mucho mejor nuestras articulaciones y que no estén teniendo más daño a futuro. Ay, guau, Doc. Pues muchísimas gracias. Me encantó lo que dijiste de la acupuntura porque a veces no se nos ocurre qué importante saber eso y que sí te puede alivianar con los dolores. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Un placer como siempre y un fuertísimo abrazo. Y se la perdió Ana Yurka. Se la perdió. ¡Gracias! Ha, ha, ha.